Y uno de los aspectos más interesantes del color es que puede enviar un mensaje que también puede cambiar emociones. Vamos a aprender con Lula Kia sobre la psicología del color. Veamos. ¿Sabías que el color puede cambiar tus emociones y tu estado de ánimo? Por eso es tan importante la psicología del color. Hay ciertos colores que pueden llenarte de energía y otros que pueden calmarte. Vamos a ver cómo enviar el mensaje correcto usando diferentes colores. El color vino refleja misterio, lealtad, sabiduría. Llévalo cuando necesitas lucir elegante y sofisticada. El azul comunica lealtad, confianza, liderazgo, productividad. Es el mejor color para utilizar en una entrevista de trabajo y para ventas. El color rojo proyecta energía, pasión, fuerza, coraje. Úsalo siempre que desees cerrar un negocio, motivar una propuesta que tengas en mente. El negro es un color que refleja poder y autoridad. También es un color formal y atemporal, nunca pasa de moda. Se debe usar en ocasiones donde necesitamos que la gente nos tome en serio. Es ideal para eventos sociales. El blanco es un color que proyecta apertura, limpieza, organización. Es el color perfecto para comenzar nuevos proyectos. El verde oscuro, o este verde esmeralda, transmite tranquilidad y balance. Refleja profesionalismo y elegancia a la vez. El color amarillo representa energía, amabilidad, alegría, positivismo. No, úsalo cuando necesites captar la atención de alguien o reflejar una imagen llena de energía. Como puedes ver, el color es un medio poderosísimo de comunicación o verbal. Antes de decir una palabra, el color ya transmitió parte de tu mensaje. Soy Louraquía, esto es algo por el estilo y todas estas prendas se pueden encontrar en Macy's. ¡Gracias!